Ay, pues... Ya podemos acabar. Me estoy meando. Es que tomó café al principio y yo me está cagando. No lo voy a dejar salir. Ah, se está zurrando. Che, mal anfitrión, güey. No vengo seguido, güey. No voy a otro podcast, güey. Te hice planica. Te pregunté tu proyecto de tu artista. Este, como me dijiste. Te pidió chamba. Me mandó un mensaje de texto. Diciendo así, oye, mano, no te pido nada más mencionar el proyecto de mi artista, por favor. Mano. Oye, cao, nomás íbamos a usar la mención, cao. Sí, no estamos... Ahorita no hay mucho, cao, pero necesitamos la mención, viejo. Y ya dije 10 mil varos. Ok. Y no me respondió, pero... ¿Tengo que grabar el varón rojo? Tipazo. El tipazo proveedor te da la cosa y luego nos arreglamos. O sea, no hay que... No hay que vestirle nada. O sea, ahorita es por ti. Igual otro día será por mí. O sea, igual un día, Ricardo, que era una chamba. Tú tienes acceso a su ropa y a una peluca. Me rasuro. Estoy en un autolavado dando un show. No tengo ningún beat de Ricardo. Un autolavado. Un autolavado ya, güey. No te ves un solo beat de Ricardo. Claro que sí, me sé el que va de... Güey, o sea, güey. Así le hago, así le hago. O sea, no mames, ¿no? Güey. Curi, ¿no? Curi. Pero malo. ¿Cómo estás, curi? Culos y morras. ¿No? Ajá. ¿Ya? Sí, sí, sí. Más o menos. Le atinaste algunas palabras. Soy güero, pero también fui pobre. ¿No? Y Juan Carlos, soy acapulqueño, pero también tengo Asperger. No, no es cierto. Bueno, no se han dicho mentiras aquí. Sí. Sí.